¿Cómo será el mundo también si tú me dices ven? Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las ingresiones Si tú me dices ven Venir contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven No detengo todo que no se puede agarrar Y te encuentres en la calle Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengo todo Si tú me dices ven No detengo todo